En la Romana, como ese caso pasó, yo tengo evidencia que yo estaba ahí en la Romana, que me pasó ese caso, que busquen a Carlos de Jesús, que está en la Romana, que es mi hermano que llegó de Nueva York, yo estaba para allá con él, que partiendo una cuanta de mi iglesia, yo estaba aquí, yo hablé con ella, yo estaba hablando con ella el miércoles por la noche, y llamo ya en la mañana, yo le tiro mensaje a ella y no me contesta. Y cuando hablo con la hermana de ella, entonces, la hermana de ella dice que tampoco este le contesta. Y cuando Yosiri entonces fue allá, entonces fue a la casa allá, entonces le dije, Yosiri, ve allá, ve allá a la casa. Y entonces estaba allá ella. Yosiri, ve allá, ve allá.